¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola! ¡Hola, pacheros! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, pacheros, pues en este video vamos a ver cómo ganarnos la skincita del cabello verde o azul. La verdad que es que ese color no sé cuál es, pero bueno, ustedes me dan en los comentarios. ¿Qué color del cabello es la skin que vamos a sacar en este video, ¿vale? ¿Azul o verde? Ustedes me comentan ahí. Y bueno, pues antes que nada también quiero decirles que revienten el botón de likes, por favor, por favor. Desde antes de ver el video, deja tu like, que la verdad que sí lo merece, está buenísimo. También, si son nuevos, por aquí suscríbanse, activen la campanita, que faltan solo 150 suscriptores y llegamos a los 200.000. ¡Qué locura, pacheros! Ya somos 200, ya vamos a hacer 200.000, pacheritos. Y pues nada, compártanle en el canal a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo. Y por otra parte, también los espero en Vigo Live, ¿vale? Ahí en un comentario fijo, les dejo el link para que se descarguen Vigo Live. Si lo descargan desde ese link, me ayudan demasiado. Y bueno, pues siguiéndome y estando en mis directos, disfrutamos, jugamos, demás. Y me ayudan también mucho. Sí, sí, ahorita sí, pacheros, pues vamos a comenzar. Y sí, pacheros, es que tenemos por aquí un saludito para Black. Tenemos por aquí un nuevo evento que nos han puesto y una skin buenísima, totalmente gratis. Así como nos gustan a nosotros las skins. Entonces, bueno, pues nos metemos por aquí rápidamente en el evento de Rampage. Luego les hago otro videíto mostrándoles todo lo otro. Pero en este video nos vamos a concentrar simplemente en cómo ganarnos esta skin. Es que la verdad que está bellísima, está muy buena. O yo no sé, pero a mí me gusta muchísimo. Y además que a ver pacheritos y pacheritas es gratis. O sea, ¿qué más pudimos pedir? Es gratis, está muy buena. La verdad que Garena últimamente en los eventos se ha fajado un poquito. Hace falta que traiga los pases más bonitos, Garena. Solo los pases más bonitos. Un poquito menos de recargas. O sea, olvídate un poquito de los diamantes. Es más eventicos así, súper chimbas, súper bacanos. Y yo creo que traer los pases en descuento. Eso ayudaría demasiado a que la comunidad vuelva a creer en Garena. Pero bueno, pues vamos a darle por aquí. Pacheros, nos metemos aquí en lo que sería iniciar sesión. Donde por iniciar sesión nos van a dar 10 de estos toquencitos rojitos. Que ahorita les voy a decir para qué sirven. Y ojito, porque iniciando sesión 7 días nos dan muchas cositas por aquí. Entonces todos los días inician sesión, no se les olvide. Por otra parte, pues nos venimos aquí a Fuerte Revolución. Nos metemos aquí en Fuerte Revolución. Y al ir jugando partidas nos vamos a ir ganando algo que se llama Puntos de Revolución. Y cada vez que terminamos una partida sea clásica o clasificatoria. Sea en Duelos de Escuadras, Battle Royale, en Escuadrón, Antibombas y demás. No importa en qué modo juguemos. A excepción obviamente de salas personalizadas o entrenamiento. Eso no vale. Pero el resto todo lo otro. Miren, Battle Royale, Duelos de Escuadras, Revolución Unidos. Que de ese modo aún no lo han puesto, pero lo van a poner. Creo que va a estar muy bueno. Entonces, bueno, pues después de jugar nos van a dar unos puntitos de revolución. Que así se ve. Fíjense ahí en pantalla. Terminaba una partida que perdí por culpa del emparejamiento. Pero bueno, igual ganemos o perdamos. Nos dan puntos de revolución. Y ahí se ve como sube la barrita. Y esos puntos de revolución para qué sirven. Paccherito sirve para subir esta barrita que tenemos aquí arriba. Que como ustedes ven se ve azulita. Y luego para ponernos a explorar con Tyson Brontes. Que antes de salir de casa, creo que el men tenía diarrea y se cagó un poquito en los calzoncillos. Porque fíjense cómo camina. ¿Qué dicen? ¿Está cagado o se quemó? No sé la verdad, pero bueno. Dicen por aquí cositas. No les voy a poner a leer. Lo leemos. Y aquí nos dan unas cajitas. En estas cajitas podemos obtener varias cositas. ¿Vale? Entonces. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. A ver qué nos toca. Y bueno, nos tocó un reloj. Vamos a seguir explorando. Voy a explorar muy muy rápido. Para que ustedes entiendan rapidito lo que está pasando aquí. ¿Listo? Estos dos aquí alegan que es mejor. La butifarro, la empanada. Y este mal le dice marica, la empanada. Le mete un tiro en el pechito. Y victoria. ¿Listo? Entonces por aquí desbloqueamos lo que sería el libro revolución. ¿Vale? Cuando llegamos a ese nivel desbloqueamos lo que es el libro revolución gratis. Entonces fíjense que ahí le quitamos el cinturón de el, digamos, el candadito. Y los toquencitos nos sirven para ir desbloqueando todas las páginas. ¿Vale? Ya les enseñé en otro video cómo se desbloquea el hiper libro revolución. Váyanse a ver ese video que está buenísimo. Estamos en el segundo piso. Y fíjense las cajitas. Pueden obtener todas estas cositas. La cajita ahorita nos tocó pues el escáner. En una nos va a tocar los banners. Nos va a tocar la foto de perfil. Y en otra nos va a tocar esta skincita. Si ustedes ya lo tienen. Pues bueno, pues les van a dar 10 tokens de Free Fire. Pero si no lo tienen, pues la verdad que está bastante bonito. Como ven ahí, yo ya lo tengo adquirido. Así que las cajitas no las voy a abrir. Las voy a dejar ahí para colección. Entonces vamos a explorar rápidamente esto. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hablas? Bueno, la cajita no la recibimos. ¿Qué? Fuimos, o sea, que al principio estaba la barrita aquí abajito. Fíjense que al principio ahí está el libro de revolución. Luego 50 de estos toquencitos que ahorita los vamos a usar. Y luego 5 de estos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir subiendo. Creo que todavía no nos han dado los 5 tickets de diamante. Vamos a seguir explorando y van a ver que esta barrita sigue subiendo. 2000 años más tarde. Y bueno, pocheros, pues vamos a seguir haciendo lo que serían los puntos de revolución. Ya aquí he jugado bastantes partidas. Digamos que esta parte del video es en otro día. Entonces, bueno, pues ya tengo bastantes puntos de revolución. Así que nos vamos a meter por aquí al evento. Vamos a volver a iniciar sesión por aquí a ver qué tenemos. Bueno, tenemos lo del día 4. A ver, a ver. Muy bien, esto es una foto de perfil de Rampage. Y bueno, pues ya saben ustedes que esta barrita de aquí es lo que sería esta torre de tokens gratis. Como yo la he llamado. Porque la verdad que es como una torre de tokens, pero totalmente gratis. Y bueno, pues aquí estaría lo que sería fuerte de revolución. Que es donde vamos explorando con lo que serían los puntos de revolución. ¿Vale? Como ven, estoy en lo que sería el piso 10 en el nivel 39. Y fíjense que en la parte de arriba tenemos nivel 87. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, o sea, tengo los puntos de revolución para llegar hasta el nivel 87. De nivel 39 a nivel 87. Yo creo que subimos bastantes pisos. Así que ahorita los voy a andar todos. Pero antes, pues vamos ya a reclamar lo que sería la skin. ¿Vale? Por otra parte también, en toda, digamos, la exploración que vamos haciendo por los pisos. Vamos encontrando cajitas. Y dentro de esta cajita puede que nos salga esta skin amarillita. La cual la verdad está bastante bonita. Como ven por aquí yo tengo adquirida esta skin. Así que yo lo que estoy haciendo es que las cajas no las estoy abriendo. Sino que las estoy guardando. ¿Listo? Hay tipa para colección. Igual, pues creo que ya me salió la foto de perfil y el banner. Creo. Si no me han salido, pues no pasa nada. Entonces voy a ir explorando rápidamente por aquí. La verdad es que tiene mucha, mucha cosita por ahí. Como ven llegamos aquí al nivel 40. Vamos a ver. Y fíjense, estas son las cajitas. Yo las estoy guardando. Vamos a abrir esta simplemente. Es que también sale mucho airdrop, mucho fuego y demás. Aquí se supone que aquí es donde ya sale la skin de la mujer. Pero como ustedes habían visto a Misty. Como ustedes habían visto yo ya tengo para, digamos, recoger la skin. Para abrirla, para tener el paquetito. Para, digamos, equiparla y demás. A mí la verdad es que la skin de Misty me parece bastante, bastante bonita. No estoy leyendo. Ahí le mete su tiraco. Es que este men es, o sea, no se aguanta una, ¿vale? Medio le dicen algo y de una vez tiraco. Y como ven ahí la tenemos. Felicitaciones, Rampage. Y vamos a ver. Vamos a abrir lo que sería el paquetito. Lo equipamos por aquí. Vamos a ver. Le damos a la X rápidamente. Y fíjense, ahí está la skin. La verdad que está bastante, bastante bien. A mí la verdad que me gusta mucho, mucho, mucho esta skin. Se ve muy, muy bonita. Y bueno, si ustedes en los comentarios me dejan. ¿Qué les ha parecido esta skin? Yo voy a, digamos, andar todos los puntos que tengo. Para irlos andando. Les voy a mostrar con cuántas cajitas quedó. Y a ver hasta qué piso llegamos. Pues otra cosita, en los comentarios ustedes me dejan, o sea, comenten ahí cuántos pisos creen que hay en el evento, ¿vale? Yo la verdad pienso que hay, no sé. Siento que son infinitos. Así que bueno, pues vamos a ver esto en el piso 10. Vamos a un corte. Y como ven por aquí, pues estamos en el piso número 22. Y si nosotros tocamos ahí, ahí, en el piso número 22. Pues vemos que en el primer piso, pues desbloqueamos el libro gratis, como ya lo habíamos visto. Luego, en el tercer piso, pues nos dan 50 toques rojitos, que ahorita lo vamos a ver. En el quinto piso nos dan los 5 tickets de diamante. Luego, en lo que sería el octavo piso, nos dan lo que serían 100 de estos toques del libro de revolución. Y en el piso número 10, pues nos dan lo que es la skin de Misty, que como ven por ahí, ya lo tenemos adquirido. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a terminar de explorar. Yo creo que hasta aquí me llega lo que es, pues, toda la cosa. Vamos a ver una cajita de más. Toca fuego, porque siempre es así. Explorar, y sí, señores. Pues llegamos hasta el piso 22. Coméntenme ustedes en qué piso están. Entonces, bueno, pues le vamos a dar por aquí X. Y nos vamos a ir a lo que sería especial. Nos vamos a meter a hiper libro. Y vamos a ver qué alcanzamos a desbloquear con todo lo que hemos hecho de a poquito. Listo, desbloqueamos aquí lo que sería la musiquita esta. Muy bien, tenemos revolución 2022. Le damos OK. Luego desbloqueamos. Uff, ¿en serio pide 100? Pide mucho, ¿no? Y aquí tenemos lo que sería esta granadita totalmente gratis. Bueno, pues pensé que iba a pedir un poquito más. Y a pesar de que la granada pidió 100 de 200 que tenía. Pues esta tablita pide solo 50. Vamos a desbloquearla. A ver qué tal se ve. Y ahí tenemos lo que sería la tabla Ventus. La verdad que se ve bastante bonita. Vamos a darle para aquí en OK. Y vamos a ver la moto 50 de 50. O sea, todo ras con ras. O sea, no entiendo por qué la granada vale más que la tabla. Y lo que sería. Uff, la moto está muy bonita, ¿no? La verdad que la skin de la moto sí que me gusta bastante. Se ve muy, muy bonita. Vamos a darle por aquí, OK. Yo creo que esta sí me la voy a equipar. Y pues así estaríamos desbloqueando todo el libro gratis. Listo. Y por aquí tengo todas las skins de moto. O sea, esta es la skin normal. Pam, pam, pam. Estos son skins creo que pases élites. Ustedes saben que las skins. La del CR7 que fue una skin creo que regaladita. Tenemos esta. Y también está muy bonita. Pero esta, yo creo que la del CR7 y esta son las dos mejores que tengo. La verdad que están muy bien. Vamos a darle por aquí. Ah, en vista. Ah. Que ya se puede. A ver, a ver, a ver. Pero no es con todas, ¿no? No. Es simple. Ve, no sabía eso de la vista. Se ve bastante bien. Pero bueno, yo creo que me voy a quedar con esta de acá. Y bueno, pocheros. Pues espero les haya gustado el videito sobre toda la información. Y bueno, si ustedes ya se habían sacado la skin y demás. Es que me había, digamos, quedado un poquito con el video. Ya sé que está un poquito tarde de subir el video con esta información. Pero puede que sí haya mucha gente que aún no esté jugando el evento. Así que pónganse a jugarlo. Quedan 12 días del evento. Aún queda mucho tiempo para que lo hagan. Y la verdad que la esquina está bastante bonita. Y lo que nos regalan en el libro también. Y tenemos que hacer el evento para poder desbloquear el libro. Tener la tabla, tener la granada, la moto. Y el disquito de la música. ¿Listo? Entonces, bueno pocheros. Pues espero les haya gustado el video. Y nada. Dejen ahí su like, su comentario. Para dejarles el corazoncito que ya no les dio. Nos vemos en el próximo video. Y chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!